hola 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 amigos aquí vamos miren este les dije que iba a ir para la otra subasta entonces voy a voy a ir a recoger un carro a la otra subasta y lo venimos aquí por el 59 o 69 exactamente vamos en la tirgüe en la salida de la tirgüe y miren aquí va una tacuacha la parvilla me lleva carro nuevos llevan lleva troca touch y una vez que lleva ahí ahorita les enseñamos acá miren esta es la bajada de la tirgüe lo venimos por aquí para no ver y los por el 8 allá porque pues teníamos que pagar entonces miren nueve citas están a trocar y son diéseles con 250 las que llevan miren bonito esa me imagino que para algún dealer para llevar algún dealer porque está en gasolina o diésel con biodiesel son 250 las que lleva y ver entonces me imagino que para para algún dealer baja de va bueno miren aquí vamos 59 hacia el norte vamos a agarrar el 8 allá más adelante amar el 8 west y lo vamos a bajar en la como se llama la calle de la de la de la subasta y bueno pero ahí vamos a estar dándole un tour acá espero que le guste el tour aquí miren aquí vamos a ganar hopper y la salida de la liga tal vez alguien que va a conocer más o menos por dónde voy a caminar por acá adelante también está este en los night club el escape 2001 y creo que hay dos más ahí que hicieron en ese lugar ahí el escape está bueno ya he venido ahí hace tiempo viene y se pone bueno ahí porque llegan grupos buenos ahí ya grupos ahí fuertes ahí aquí vamos miren ya vamos llegando a la emma houston acá miren un poco rápido aquí ahorita les voy a decir está temprano todavía pero este carro es de un cliente que lo llevo lo voy a llevar allá por la belfo y la saino más o menos por allá vamos a llevar este carrito es una honda pilot 2017 que vamos a llevar entonces pues en la ponme ya la tenemos ya lo tenemos ahí que en sólo llegar sólo descargamos la aplicación y ellos ya saben que ya llegamos para que lo saquen el carro entonces aquí vamos entonces amigos miren ya les voy a enseñar por dónde está el el escape y número 2001 algo así se llama escape y escape y algo así y nos alcanzó de vuelta también la traje la va bien o bien jalada también miren que alaba esa cosa iba de la quinta rueda bien al lado del suelo pero cuando uno va manejando eso se siente que se mueve todo lo de atrás pero de allí ya se acostumbra a uno aquí adelante pasando el 8 como a la tercera salida en la salida del aeropuerto intercalantal ahí más adelante y ahí uno le da para la izquierda y ahí está el aeropuerto esta es la ángel marrón o la laurea en la salida ya casi vamos a llegar al 8 ya falta poco vamos a ver qué tanto puedo grabar hoy si no voy a hacer dos vídeos para no hacerlo tan largo voy a hacer dos vídeos miren aquí a este lado a este lado donde le digo que está el escape ahí ahí están los clubes creo que son dos creo yo o dos creo yo bueno atrás de ahí están ahí atrás se miran miren allá atrás de los fines de semana que hay música y a veces hay grupos que traen también miren qué bonito amaneció ahora qué bonito amaneció pero supuestamente estos días va a estar bien bien estos días que viene la otra semana va a estar bien frío porque supuestamente va a bajar como a 32 grados o menos creo yo como para el 23 24 o el 22 algo así miren aquí va otra a recoger va de seguro porque no lleva nada la nuevecita esa va a cargar seguro estas coches van allá por el 45 y el sprint más o menos por ahí llegan unos trenes y ahí descargan los trenes y ahí cargan ellos los carros que vienen de méxico y a los ellos los mandan regando en los tíleres por allá miro que están bajando los aviones hoy están bajando así para allá vestir ojalá que podamos ver allá algunos aviones cerca bueno que no está cerca porque vamos a bueno pero vamos a ir por el otro lado ahí tal vez miramos algo algo cerca los aviones porque aquí ya está continuación está el 8 ya vamos a llegar al 8 entonces ya vamos a agarrar rumbo al west y allí nos vamos a salir en la no sé cómo se llama esa calle y no me recuerdo cómo se llama pero la hunting webview creo que se llama la calle entonces vamos a bajar porque está la hunting webview ahorita el tráfico está bien tranquilo eso es lo bueno que el tráfico está bien tranquilo no hay este tráfico a esta hora pero esperemos que que cuando lo vayamos para allá para el sur este pues esté bien que no haya tanto este tráfico aquí vamos agarrando mire que ya dejamos el 59 y agarramos ya el 8 rumbo al al west y el 8 rumbo al is a la mano derecha es como que si veniera de mi trabajo de la subasta para este lado están para que el lado de abajo pero nosotros vamos a agarrar a este lado y el aeropuerto exactamente está casi enfrente donde estamos acá está como aproximadamente unas 4 4 millas más o menos por donde se miran aquellas torres allá más o menos allá está una torre que se mira allá al puro ¿sabes? no alcanzan a ver aquella torre allá no lo alcanzan bueno por allá está el aeropuerto y ahorita aquí vamos a agarrar aquí más adelante lo bueno es que ahorita no hay mucho polvo me imagino una subasta porque ha llovido porque las veces que he venido ha estado un aranja en polvo son y no me viera como como molesta el polvo más que no es polvo es como arena y molesta en los ojos pero ahorita está aplacado porque no este ha llovido me imagino que va a estar aplacado este es la salida a la AJFG Kennedy de Boulevard este es la salida para ir al aeropuerto ya ahí uno se sale y ya sale para allá a la derecha y ahí ya va para las terminales del aeropuerto esa es la salida esa ahí hay muchos lugares como de renta de carro y ahí este en esa callecita y no sé para allá bastante negocio ahí de renta de carro creo que esta truco esta tacuacha va para esa área vamos a dejarles a los lugares de renta en carro porque para ahí va me imagino miren ahí va y ahí va a dar a la derecha y va a dar vuelta y va para ese lado entonces nosotros vamos a ir a bajarlos a la otra salida y le vamos a dar a la derecha y ahí vamos a pasar una a dos luces y ahí a una izquierda y ahí ya encontramos ya la subasta ahí bueno vamos a grabar vamos a dejar este video por aquí y vamos a este vamos a seguir cuando cuando bueno miren ahí va un carrito bonito miren bien arregladito ahí va bien alas del suelo ahí va como que es el click o algo así este si la Anderway View era la salida que les dije yo entonces el aeropuerto exactamente está para ese lado ahí ve a ese lado hasta el aeropuerto pero ahorita ahorita que que vayamos llegando vamos a hacer un nuevo video ya para enseñarles un poquito ahí como está la situación a otra subasta y tal vez miramos algunas algunos aviones que vayan cayendo ahí los podemos grabar ahí ok bendiciones y no se olviden dejar su manita ahí su like y suscribirse al paisa del blog de Houston perdón el paisa de Houston blog quiero decir y también suscribirse al otro al otro canal del paisa de El Salvador bendiciones aquí ya lo salimos ya en el 8 y la Anderway View porque la otra salida es el Harry por ahí lo vamos a ir cuando lo vayamos para Harry más adelante al 610 porque lo vamos a todo el 45 ya va a haber tráfico entonces nos vamos a ir por ahí bueno bendiciones y regresamos con otro video entonces